Bueno chavales, muy buenas, estamos de vuelta De una vez por todas En el roa tu maestro Como veis, tomar la bandera en slums Los equipos están, la verdad, bastante igualaditos Así que vamos a ver Que es lo que nos sale aquí Seguimos en nuestra división de oro, como habéis visto Voy a ponérmela en el 94, aunque sea Solamente ahora para empezar la partida Voy a ponérmela para ver si... Yo que sé, como funciona, ¿no? Porque la verdad que me la he puesto con punto rojo y culata Algo que nunca utilizo, así que vamos a ponernosla Y a ver como funciona Y si veo que mi equipo necesita más peña con corta No, dos largas, o sea, ahora me la pondré yo la corta Pero vamos a probarlo un momentito Así vemos a ver que tal, que tal, que tal Para esto Uf, 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 no me gusta, no me gusta Se va demasiado, se va demasiado Vale, este ha pillado Ay, que le iba a pillar la corta Vamos, quería pillar el arma de mi equipo Pero lo he pillado Vale, vamos a hacer una cosa, van a tirar piñas por aquí Vamos a dejar esto aquí Uno se va por aquí ¿Dónde estás? Vamos, ven Tengo uno en la casa azul Uno de mi equipo está ahí ¿Qué tiene eso controlado? No No Vamos Vamos a pillar esto Sí señor, otro menos Vamos equipo, se meten por la derecha Perfecto Si mi equipo controla la derecha Voy a meterme yo por aquí Para que no les jodas Vamos Lo tenemos Están reapareciéndole Se reaparecen delante, creo No, me ha reaparecido a mí detrás Nos vamos Ocho balas ¡Boo! Sí señor Sí señor Vamos a ver dónde están La bandera la tiene, ¿no? No, no la tiene No la tiene porque estoy yo ahí metido Y hago que reaparezcan detrás La culpa ha sido toda mía La culpa de esa bandera ha sido toda mía Cago en la leche, chaval A ver El portador caído, venga No Vale, vale, vale Soltamos su bandera Joder, compañero, cógela Bandera enemiga obtenida Me jodas Le van por la izquierda Está aquí, está aquí el otro, eh Vamos Estamos ganando Sí señor Sí señor Vale Este tío Se me escapa, chaval Se me escapa este hombre Vamos por aquí Pidamos la corta Perfecto Tengo un Hellstorm Que tengo que utilizar ya Vamos Perfecto Voy a tirar ya el Hellstorm A ver si me saco otro y lo pierdo Uy Me cago en todo, chaval El enemigo ha devuelto su bandera Y ahora nos van a la nuestra Estamos jugando, la verdad Estoy jugando muy mal Me estoy posicionando muy mal en el mapa Probablemente Estoy matando mucho Pero me estoy Posicionando fatal Así que Debo de empezar A mirar por eso también A ver Rámpago aliado Vamos a ir por aquí Chaval Vamos Está por aquí La pilla, la pilla de mi equipo Sí señor Y me dan la asistencia Perfecto 16-1 que vamos Vale, perfecto Este tira eso ¿Dónde están? Están aquí dentro Creo que están en azul Sí No me cago en todo Qué escopetazo Me ha pegado, chaval Me cago en la leche Vale, pillamos la tercera Pillamos la tercera Que no nos jodan Que no nos jodan Por aquí Está por base Este tío No, no hay nadie Vale Voy a cambiarme ya De arma Y voy a ponerme la corta Esta mismamente Bueno, no, esta no Esta, perdón Vamos Vamos allá, va Tenemos que intentar Apoyar un poquito más No Ya se ha cambiado la escopeta Este tío Ya me están cazando demasiado Por ahí, por azul Así que bueno Vamos a ver Si nos movemos más Por otro lado Se ha cargado uno El de mi equipo Bueno, el del equipo enemigo Por aquí Por la derecha Uno de mi equipo ¿Dónde están, tío? ¿Dónde están? ¡Madre mía, chaval! ¡Todos campeando aquí! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! La pillen, que la pillen Lo había cazado a este Nooo, se los han cargado ¡Hala, que lleva este hombre! Toma, chaval Vamos a ver que se cuece por aquí No me da tiempo Voy a pillar esto Pillo algunos puntos ¡Me cago en todo, chaval! ¡Vale, 24 en la primera ronda! ¡Madre mía, cómo estamos repartiendo! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Este tío es de la división de maestro Que va segundo de mi equipo Y nos está funcionando bastante bien Nos está funcionando bastante bien Así que bueno Se me cae el mando al suelo Estoy aquí, ya, me cago en todo Vamos 3-0 Así que lo único que tenemos ahora mismo que hacer Es aguantar el resultado Si aguantamos el resultado con esto es suficiente Pero tenemos que intentar presionar Para poder Al menos Yo que sé Tenerlos ahí metidos Y si nos pillan alguna Que no sea clave, clave A ver, va ¿Dónde está esta peña, tío? Uf, ¿cómo están esperando? Se han cargado a este Chaval, ¿qué campero, chaval? Venga, que te he cazado Chaval, que te he cazado Está aquí este Va a venir, va a venir, va a venir ¡Bum! ¡Bum, chaval, bum! Vean aquí al fondo, chaval Están ahora rateándonos Que flipas Este va por ahí Se la carga ¡Qué doble, qué buena! ¡Qué buena! Oh, este pasa Vamos, vamos Que le va detrás ¡Se lo carga, tío! Me mata ese que ha nacido ahí también Vale, damos 4-0 Así que no vamos tan mal Tengo el hel... Ahí el helstorm, el relámpago Que si veo que este tío pasa de aquí Lo voy a tirar ¿Dónde va? Pero, tío, ¿cómo puede ser? La de balas que le he pegado, chaval Y me ha esponjado todas este tío Tenemos aquí a Kellor Vamos, Kellor Chico, se lo plantará Que está solo A los dos para mí, venga Aquí no hay nadie No Vale, perfecto 5-0 Este ya sí que les va a costar remontarlo A esta peña Pero bastante, además Saca un AGR, chaval Vale, va Sí, sí, señor Vámonos Me piro Me piro El AGR Míralo con el AGR Por el medio del mapa Controlando toda la AGR Ahí Es un grande Es un grande Vamos, Wall-E mata Sí, señor Tenemos otra ya Tenemos que subir de división Tenemos que ponernos en platino ya Esto de oro ya Estoy cansado de tanto oro Vamos Que pepino la ha pegado, chaval Ah, me ha esperado Me ha esperado Lo sabía el tío que le iba a saltar Lo ha hecho bien, lo ha hecho bien Ha metido spray ahí Muchas veces es lo que tenéis que hacer O sea, cuando veáis a uno Lo más seguro es que la gente O sea, haga así Y luego os vuelva a salir Entonces lo que tenéis que hacer Es seguir disparando Pero con cuidado De no quedaros sin balas Dos rafagas Bandera enemiga conseguida Tenemos, estamos aquí El coche Vamos con el coche Vale Bandera enemiga obtenida Sí, señor Le he hecho todo el lío Que explota el coche Vámonos Vale, vale, vale Vale, chavales Eso está hecho A ver si matamos a uno Nos llevamos 200 puntos Por la bandera No Vale, no pasa nada Tenemos todo esto Hay que llegar al 10-0 Hay que llegar al 10-0 El otro está metido ahí dentro Hay que conseguir llegar al 10-0 Vamos Vamos, doble Y Tres Pim, pam Detrás Le he escuchado, chaval Le he escuchado Mira dónde está Normal que estés en hierro Tú, normal que estés en hierro Hombre Me cago en todo Vale, venga, va No podemos llegar a la décima No Ah, no llegamos al 10-0 Yo quería el 10-0, tío Pero bueno, esto funciona bien, chavales Esto ha ido bien Ha ido bien No sé si nos darán más puntos Por haber ganado por O sea, por mayor puntuación O cómo funciona esto Nuestra bandera está en la base Este tío, ¿por qué le eches va por ahí, tío? Podríamos haber hecho aquí un 10-0 Bueno, no, no daba tiempo La verdad es que no daba tiempo Pero bueno 38-9 9-0 En banderas Una pasada Una auténtica pasada Nos ha ido muy bien, la verdad Esta partida Ya que, bueno, la anterior sabéis que Aun cargándome la barbaridad de peña que me cargué Pues pasó lo que pasó Que, por cierto, si no habéis visto el episodio Lo dejaré en la descripción Como hago casi siempre Pero Vamos a ver cuántos puntitos nos dan Cuántos subimos Y si subimos o no De división Que lo dudo La verdad es que lo dudo Porque había uno en el otro equipo Que creo que era de hierro Aunque creo que el de mi equipo El último que ha quedado también era de hierro Pero Seguimos en oro Seguimos en oro Pero subiendo, chavales Así que nada, ya sabéis Dejar vuestro me gusta Favorito Comentar en el vídeo Y nos vemos En el próximo episodio Bye